El sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás Ni un pedazo de piel sin calor El sexo a nuestras ganas Era lo que importaba Compraste los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Resustar a los tú Ni el temor a estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cada beso Entregarnos el alma Compartir sentimientos No solo una cama No pensamos que el tiempo Mojara las ganas Que el deseo por el cuerpo Se pon bien a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Fue el sexo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y nos toca perder Alfonsín García ¡Gracias! 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 El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor a estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cada beso Entregarnos el alma Compartir sentimientos No solo una cama No pensamos que el tiempo Mojara las ganas Que el deseo por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Fue el sexo perfecto Lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!